Con el objetivo de contar con un gobierno más transparente y acabar con la corrupción, la Contralora Reyn Arceo exhortó a la ciudadanía a que reporte cualquier acto de este tipo y aprovechó para invitar a la tercera feria de regularización de trámites y servicios, la cual iniciará con la carrera de 5 kilómetros C-Transparente. Otro de los objetivos de la feria, resaltó, es solucionar y agilizar trámites que se encuentren detenidos por alguna razón, así como lo de ofrecer servicios de manera eficiente, ágil y simplificada, siempre en beneficio de la ciudadanía. La feria se realizará del 18 al 22 de febrero de 9 a 17 horas en la explanada de la reforma, mientras que la carrera de 5 kilómetros por un Cancún sin corrupción, la cual podrá realizarse de manera individual o relevos, será el 17 de febrero en Puerto Cancún y se podrá realizar en tres modalidades, correr, trotar o caminar. Gracias por su presencia. Ya nos hemos visto en algunas ocasiones en donde hemos presentado programas del Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia. Ya habíamos anunciado esta carrera. ¿Qué están haciendo los del Comité de Transparencia en la carrera? ¿Cómo para qué? Bueno, siempre es importante acercarse a los ciudadanos y que empecemos a tomar conciencia de que sí somos más los buenos que los malos. Siempre hemos hablado de este tema, ¿no? Bueno, empezamos con este concepto de relevos, crear una carrera de relevos, porque creemos que es corresponsabilidad de todos el que cambien las cosas. El Comité de Participación Ciudadana para la Transparencia es un comité de combate a la corrupción, pero más que todo es un pro Cancún, es un pro México, es pro legalidad. Entonces aquí lo que se trata es organizar un evento familiar para los deportistas y no deportistas. Por eso dice nuestro Logan, corre, trota o camina solo o en relevos, siempre por Cancún. Estamos tratando de juntar 5.000 kilómetros de honestidad. Yo no sé si ustedes crean que hay en Cancún 5.000 kilómetros de honestidad, yo sí creo. Entonces la idea aquí es que vengan, pasen un circuito dentro de Puerto Cancún, que es un circuito... Para mayor información visita diareolaverdad.com.mx